Vamos a hacer un temito más. Y aquí salimos para otra actividad que tenemos programada. Salud cordiales. Hay un papelito por ahí que le dejaron a los muchachos. El tema que vamos a cantar con amor y cariño se llama Si Supieras. Y dice así. Si supieras cuánto la amo, nunca dirías todo lo mal que hablas de ella. Si supieras cuánto significa ella para mí, jamás me pedirías lo que tú me pides hoy. Dejar su amor, que es todo para mí. Y es que hemos compartido nuestros truncos y fracas. Y es que ella es en mi vida lo que más yo necesito. Y es que ella es lo más importante para mí. Si supieras que no vale la pena es sentir que no debes confundir tu simple amor de amistad que yo te entregué. Si supieras cuántas veces he llorado en su hombro y he sentido en su silencio, tu amor por mí. Y es que hemos compartido nuestros truncos y fracasos. Y es que ella es en mi vida lo que más yo necesito. Y es que ella es en mi vida lo que más yo necesito. Y es que ella es en mi vida lo que más yo necesito. Y es que ella es en mi vida lo que más yo necesito. Y es que ella es en mi vida lo que más yo necesito. Y es que ella es en mi vida lo que más yo necesito. Y es que ella es en mi vida lo que más yo necesito. Y es que ella es en mi vida lo que más yo necesito. más importante para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. ¿Le gustó el show? Faltan mucho por ahí, pero...